Señoras y señores, llegamos a la final del abierto de Roland Garros, categoría del doble es la dupla, integrada por Guillermo Wazilescu e Hilario Coden se enfrentan a Bracamonte y Leiva Miranda. Nos encontramos en el primer set, comandan Wazilescu y Coden por 2 a 1. El que abría la filmación, se lo quedaban Leiva Miranda y Bracamonte, también el segundo, 2 saques, 2 devoluciones que no llegan a destino 30-0. Enorme el trabajo de Leiva Miranda en la red, lo define con una sutileza, Diego Bracamonte, tercero en fila para los muchachos. 40-0 en la finalísima del abierto de Roland Garros, ex tercera categoría del doble es la actual categoría. Misma fórmula, mismo resultado, enorme lo del negro Leiva Miranda en la red, lo define con un gran revés, Diego Bracamonte. Se igualan las acciones, dos games por lado, en esta finalísima. El que comienza a sacar el que abre su servicio es el señor, el hincha de River, Hilario Coden. Saque de Hilario, devolución de Leiva Miranda, gran smash de Wazilescu. El primero para los muchachos en esta filmación, 15-0. Primer punto que no se lo queda, ¿quién manda en el servicio? Se igualan las acciones, párida absoluta, Tante, Adorno nivelado. 15 por lado, como decíamos anteriormente, final del abierto de Roland Garros. El gran slam que todos quieren ganar, el preferido de nuestros jugadores de circuito tenis. El gran..... ¡Gracias! Viene la cosa, el anterior para Diego y Omar El último se lo quedan Hilario y Guillermo Dos por lado, treinta iguales Sablazo de Leiva, Miranda No llega a bolear de la mejor manera Guasilesco sobre la red La pelota que se va larga Nos ponemos treinta, cuarenta Chance de Leiva, Miranda y de Bracamonte De ponerse arriba por primera vez En el partido La deja pasar Guasilesco La pelota que ingresa sobre el fondo de la cancha Quiebran Leiva, Miranda y Bracamonte Se ponen tres, dos arriba en esta final Momento de cerrar así la filmación Desde Pasco, informó para circuito tenis Rezo de Leiva ¡Gracias!